La verdad es que anoche salió todo redondo. Cualquier niño que se dedica a esto, que piensa en llegar un día a jugar con la absoluta, que creo que es lo máximo a lo que aspiramos todos desde pequeño. Y la verdad es que estoy muy contento porque al final todo el trabajo de tantos años sirve para momentos como este. Estamos concentrados, queríamos hacer un buen partido, no veníamos aquí a pasearnos, queríamos ganar y dar buena imagen. Y bueno, luego con el gol, la verdad es que sí, que fue muy pronto. Fue una jugada así un poco de rebote que me cayó ahí dentro del área y la verdad es que la metí para dentro. Primero pensé que iba a caer por ahí el balón en la zona del punto y penalti y bueno, vi el hueco y no sabía ni qué hacer. Con los pocos goles que meto y justo debutar con la absoluta y meter un gol a los tres minutos, la verdad es que no es algo que entraba en mis planes. Con las categorías inferiores de la selección siempre he tenido mucha suerte por la generación que hemos tenido, que hemos tenido mucho éxito en todos los torneos en los que hemos estado y la verdad es que también es un premio para todos nosotros el poder dar estos pasos adelante que son muy importantes. El domingo creo por la noche, nos llama Francis y Luis también nos llamó, que bueno, que nos explicó un poco lo que había pasado. Yo ya había escuchado algo y bueno, nos comentan lo que teníamos que hacer, que teníamos que reunirnos aquí otra vez, a pesar de que estamos de vacaciones. Yo por mi parte, la verdad es que no me tocó cambiar ningún plan ni nada, iba a estar en Valencia unos días y luego ya me iba a ir. Mi familia pude ir al estadio, se acercaron aquí a Madrid, pero son felices de acciones especiales. La verdad es que bueno, que siempre están ahí conmigo, que me apoyan en todos los pasos que voy dando y también todo esto va por ellos. Indescriptible. Partido magnífico además del grupo, se lo tomaron en serio como si fuera un entrenamiento pero serio y así han demostrado lo que son capaces de hacer todos. Como estábamos un poco de ojos al principio es que ni sabíamos quién era, pero enseguida le vimos correr y digo, ostras, que subo tú, primer gol con la selección, nada más llegar. Luego ya nos enteramos de todos los récords y todas las historias, pero vamos, la alegría fue enorme. Emocionadísimo porque se van cumpliendo todas las expectativas que teníamos desde siempre, ya desde pequeño con él, con su trabajo lo va cumpliendo. Esto es una carrera de fondo, aquí no hay sprint finales, aquí hay que seguir, seguir, seguir y levantarse de detalles. Tengo ya una colección de algunas camisetas importantes para mí y seguro que irá colgada ahí. Estoy haciendo ahora ingeniería biomédica. Siempre desde pequeño lo llevo bien, muy metido en el tema de los estudios y he ido curso a curso pasándolo bien, sin problemas. Y para mí también, pues ahora es verdad que es más complicado porque tenemos más tiempo, muchos viajes y la verdad es que se hace complicado seguir y llevar el mismo ritmo que mis compañeros, pero para mí también me ayuda a desconectar un poco. La verdad es que lo veo importante, aunque sea poco a poco ir sacándolo. Desde que estoy en el primer equipo siempre intento ser un ejemplo para los pequeños porque yo también he estado en su situación y cualquier cosa intentas ayudarles para que estén tranquilos.